Hola, soy Daniel Calo, en este tutorial enseñarei vos el funcionamento básico del robot lego como realizar un pequeño problema este será el robot que utilizaremos para programar y explicaré yo su funcionamento en esta consola central meteremos los programas que realizamos en la parte de arriba conectaremos hasta tres motores para realizar las acciones en la parte de abajo podemos conectar hasta cuatro sensores para detectar calcara causa tenemos que tener cuidado de que se corresponda o número dos sensores no programa e no robot para o meu problema utilizaremos o de luz para detectar una línea oscura o de sonido para detectar a palmada e o de choque para detectar una colisión o problema que realizarai será este que consiste en que cuando detectan a palmada o robot empece a andar indefinidamente a continuación comproba cíclicamente o sensor de choque e o de luz e se algun destes detecta algo se detenha o robot para isto iremos ao programa de lego e abriremos un novo programa o primero será ir á pestaña de sensores e poñar o de sonido para detectar a palmada se o sonido é maior que 50 comenzara a andar indefinidamente que se configura aquí a continuación tenemos que hacer que comproba cíclicamente os dous sensores isto realizáremolo mediante funcions lógicas para comenzar poñaremos un bucle pero tenemos que configurarlo para que se xa lógico a continuación imos á paleta avanzada e poñar e colocáramos un sensor de choque caz funcions lógicas e outro de luz tamén caz funcions lógicas pero como este como ten que ser detectar un ou outro colocáramos un función lógica OR e colocaremolo con a e b activada para que poda detectar calquera dos dous entón meteremos isto a e isto a b e se calquera deses dous da unha señal isto activarase e sairá do bucle a continuación do bucle colocaremos unha función para que se pare e xa temos feito o noso programa a continuación ensinaremos unha pequena demostración de como quedaría o no o no ¡Gracias!